Este es el Palacio de la Moncloa y este es el equipo de gobierno del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. ¿O es este? Todas estas personas son las que componen el IBEX 35 y quienes, desde 1992, llevan las riendas del gobierno mientras el resto debe conformarse con ver al presidente a través de un plasma. Y hay más. Palcos, encuentros privados, despachos. Y acuerdos, muchos acuerdos. ¿Hacia dónde dice usted que mira, señor Rajoy? ¿De verdad piensa que nos creemos que no ve la trama que saquea el país y roba a la gente? Nosotros y nosotras nos reuniremos de nuevo en las plazas, porque en Unidos Podemos trabajamos tanto en la calle como en las instituciones. Miramos de frente los problemas, escuchamos a la gente y proponemos soluciones unidas y unidos. Desbordemos la Puerta del Sol una vez más, con ilusión y ganas de echar de las instituciones al partido que las parasita. Hay que echarlos. Acude. Este 20 de mayo, digamos bien alto y claro, yo apoyo la moción de censura.